Se hizo famoso como la voz del fútbol. Ahora le gusta más gritar los goles oficiales. En noticias de esta semana, el relator del relato, Víctor Hugo Morales, llegó al pico máximo de compromiso con el modelo K, en sus programas de fin de sin límites al gobierno, psicología de un cambio ideológico que sorprende. Además, la historia secreta del filicidio en el country, y un documento histórico, como informaron y desinformaron los medios en el golpe del 76 y la guerra de Malvinas. Revista Noticias. Entender. Cambia la vida.